La parroquia de San Antonio de Padua de Calatayud celebró el pasado viernes la fiesta del Cristo de Medinaceli. Entre otras celebraciones hubo misas y exposición del Santísimo, todo ello bajo las correspondientes medidas de seguridad. Como todos sabemos la devoción arranca del siglo XVII y es una devoción de un Cristo maniatado y sobre todo donde tiene mucha devoción es en Madrid. De aquí en Calatayud había mucha gente que solía bajar a Madrid el primer viernes de marzo que es cuando se celebra su fiesta. Y entonces pues propusieron a ver si aquí en Calatayud podíamos tener alguna imagen. Como aquí en San Antonio no teníamos así ninguna imagen de devoción, pues por suscripción popular se compró la imagen hace tres años. Y hoy primer viernes de marzo cuando se celebra su fiesta, pues un día en que todo el día está la iglesia abierta. Hay varias celebraciones a lo largo del día y la gente sube con mucha devoción a ponerle sus intenciones, sus peticiones a los pies de Jesús de Medinaceli.